El diputado Walter Espinosa dio a conocer que la economía cada día va deteriorándose aún más, ya que uno de los factores es la falta de inversión extranjera. No tenemos más propuestas de proyectos públicos, ¿por qué? Por lo mismo, pues que ya tanto el pueblo nicaragüense, como todos los demócratas, como la misma opinión internacional, no quieren invertir, no quieren hacer nada, mientras existe lo que existe, como es este gobierno actualmente. Según el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, afirma que este año se podría iniciar la recuperación de la economía. ¿Cómo se va a recuperar? Maltratando siempre al usuario, maltratando siempre al más desposeído, que es el pueblo nicaragüense, es la única forma, que es la mala intención que pretende hacer este gobierno para lograr, según ellos, estabilizar un poco la economía, pero no, no se puede, no se puede. Aquí, mientras no exista el cambio que quiere Nicaragua, el cambio que piden todos los nicaragüenses, no va a surgir una estabilidad económica o un surgimiento mejor económico en nuestro país. ¿Por qué? Te mencionaba que exista lo que exista. Actualmente, el pueblo nicaragua y la opinión internacional no van a poder surgir en una inversión económica para Nicaragua. Si es que, no sé el señor Reyes por qué pretende querer engañar al pueblo nicaragüense, pretende... Pero bueno, yo los entiendo, al final yo los entiendo, porque es su trabajo que tienen que ejercer y darles alguna respiración malidonia, ¿verdad? Más que todo para el pueblo nicaragüense, porque verdaderamente aquí lo que queremos es el cambio, es un auxilio, ¿verdad?, que pueda venir, surgir y cambiar todo lo que existe aquí en Nicaragua. Es un verdadero alivio lo que queremos aquí para que ya la economía de Nicaragua, ya el pueblo nicaragüense, ya se estabilice todo, así como verdaderamente se merece este pueblo nicaragüense, se merece en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.